Antes de esta noticia, si me lo permiten, queremos desearles de todo corazón, que el Todopoderoso los bendiga a cada uno de ustedes y familia. Mis amigos, te contamos que, Anthony Blinken participará en conversaciones diplomáticas con Xi Jinping en el viaje inaugural a China, realizado por un funcionario de Biden. El funcionario se convertirá así en el primer secretario de Estado de Estados Unidos en reunirse con él, presidente chino en casi seis años. El presidente de China, Xi Jinping, se reunirá la próxima semana con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, durante la visita de este último al gigante asiático para afianzar las relaciones con ese país. Blinken se convertirá así en el primer secretario de Estado del país norteamericano en reunirse con él, presidente chino en casi seis años y el primer miembro del gabinete del presidente, Joe Biden, en visitar China. Fuentes cercanas al asunto revelaron que la visita se produce después de que Onze y Biden acordaran durante un encuentro en Bali la necesidad de hallar la forma de estabilizar la relación entre los dos países. Ahora, mis patriotas, la visita de Blinken, que se reunirá además con su homólogo chino, Qin Gan, supone un paso adelante en el compromiso de Estados Unidos y China para mejorar su relación, que ha sufrido una serie de batacazos a raíz de la pandemia de coronavirus y la crisis comercial. También está previsto que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, visite China a lo largo de este año. Amigos, el tema de Taiwán, el cual es uno de los temas más sensibles en relación entre Washington y Beijing, se supo que el principal estratega político del Partido Comunista Chino y jefe de espionaje del régimen chino, Wang Huning, fue contratado por Xi Jinping para elaborar una nueva política de unificación para Taiwán, según una fuente del partido citada por un medio japonés. Según un análisis, se cree que Onze podría anunciar una nueva política hacia Taiwán en los próximos meses. La medida supondría el fin de la era de un país, dos sistemas defendida por Beijing. Y tú dime qué opinas, por favor regálame tu opinión al respecto, muchas gracias y mis amigos, estaremos pendientes para el desarrollo de esta noticia y dárselas a conocer de inmediato. Un abrazo para todos y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.